que nos concede esta gran oportunidad de leer la Palabra del Señor y quiero salvar por mucho respeto a mi pastor y a mi pastora y la María del Cristiano Gloria al mundo del Señor clamamos a Dios vamos a leer la Palabra con Dios, puedo cambiar la Palabra del Señor que Dios me llamase un día como mismo, por favor en el libro de Isis, de Jerusalén, capítulo 7 vamos a ver entre el 7 hasta el verso 8 versos 7 y 8 del capítulo 17 del libro de profetas de Jerusalén alabamos al nombre de nuestro Señor Jesucristo gloria a Dios el número el número el número 17 gracias hermano amén Aleluya, estamos en virtud de Dios Gloria al Señor la Palabra de Dios usted por lo tanto al Padre, al Hijo y al Poderoso Santo Espíritu Dios la Iglesia que está aquí donde dice Amén Amén Aleluya y dice bendito hermano que confirma cuya confianza es Jehová porque será como algo plantado un palas agua que junto a la corriente le llevará su raíz y no verá cuando viene el calor sino que sus hojas estarán verdes en el año de ese día no se fatigará ni dejará de dar fruto vamos a darle gracia al Señor por su Palabra levante su forma al cielo Iglesia del Señor estamos en virtud y estamos en gozo alabados y a Dios Padre damos gracias por tu Palabra que estén en Dios no te pedimos Señor que la bendiga porque desde que salió de tu boca Dios mío que ellas son benditas pero siempre rogamos que tanto Dios que bendiga Señor a todos vosotros a través de tu Palabra y que la unción Dios mío y el fuego del Espíritu Santo no cese de moverse Dios mío en la prédica en la oración que la gloria de Dios se mueva en toda la casa de una manera extraordinaria hoy en el nombre poderoso de Jesús Espíritu Santo en tus manos Señor que encomendamos este poderoso mundo a donde habrá milagra liberación salvación y sanidad en el nombre poderoso de Jesús y a su nombre gloria gloria a Dios 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 ¡Gracias! 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 Algún día vamos a pasar todo esto. Vamos a ir a la sala. Todo esto va a pasar. Estaremos con nuestro Señor Jesucristo. ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 con el carácter de Jesús y para escuchar la Palabra de Dios Aleluya cada día necesitamos más de su presencia cada día necesitamos más de su Espíritu Santo de su Palabra porque los días cada día son más difíciles quiero darle gracias a Dios porque el día de ayer nos hicimos 20 años de casar y así este año de Dios sea Dios para siempre pero mi esposa de estos fueron 5 años para siempre yo le juro porque siempre le he dicho que mandó la pena la espera porque la única es jovencita y por eso es un esposo que tenía 16 años y a los 23 años me dio que ser de mi esposo de todas las cualidades que la gente cada día no quiero más cada día vamos más gracias a Dios que nos llevamos súper bien a Dios se abandona la honra y alabanza porque desde el Señor empecé a orar desde el cristiano empecé a orar por mi esposo porque cuando decía la normalidad en esa vida en ese marido en su casa y en su ciudad cuatro años tenía mucho román y tenía miedo que yo traer esa misma situación y le decía al Señor no permitas que nadie me diga nada si los dos me enamoren porque Dios no me quiere equivocar Dios no me quiere equivocar y él lloraba Dios y gloría ser cristiano y lloraba sino que lloraba pero no cansarnos de Dios el fin de la invitación aleluya 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 gloria a Dios santo es voy a alabar al Señor en el momento que alabanza aunque hoy no cambie para otro para otro lloré ... esto tiene aleluya abiertos mi aleluya ¡Gracias por ver el video! 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 Gloria a Dios Ale Gloria a Dios 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!